Él desde que estaba quizás en la panza ya sabíamos nosotros que iba a ser un futbolista y aún para poder tomar su biberón él debía de tener un balón acariciando y si no pues no lo agarraba y se ponía a llorar. Bien dicen que cuando quieres lograr algo en la vida, el medio de transporte es lo menos importante. El ahora defensa central de Jocoro Fútbol Club, festejó uno de sus mayores logros personales, haber debutado en la primera división del fútbol salvadoreño. Se trata de Christopher Alessandro, un joven de 18 años de edad, originario de Ocicala, departamento de Morazán. Pues la oportunidad se dio ya que como nos dimos cuenta mucho, hubo un incidente acá entre el Club Deportivo Marte y Jocoro. Entonces el profe Romero me llamó para poder venir acá a entrenar. Me hizo el llamado con el profesor de la reserva y pues estuve entrenando una semana con ellos. Y gracias a Dios el día sábado se dio la oportunidad de debutar y realmente fue algo que yo no me ha esperado. Pues la verdad me sentí muy feliz porque, quieras o no, es el fruto de lo que uno ha venido trabajando durante muchos años y gracias a Dios se han dado las cosas de la mejor manera. Desde su corta edad, a este joven le apasionaba el fútbol y durante este proceso se le abrieron oportunidades que supo aprovecharlas. Comienza a los siete años en los torneos navideños del pueblo, pues me tomó en cuenta el señor que trabaja en la ruta 328, un vecino, y pues de ahí en adelante me dieron continuidad en las escuelitas de la alcaldía municipal, el profe Henry Cartagena y William Majano. Cristófer en sus tiempos libres ayuda a su madre en los quehaceres del hogar y participa en el Coro Divino Niño Jesús de la Parroquia San Juan Bautista de Ocicala. A pesar de las limitantes, Cristófer demuestra sus capacidades y habilidades para así lograr sus metas. Sí, la verdad que sí han habido muchas limitantes con respecto a, podemos decir, al pasar. Hay veces que no he podido venir por la salud de mi mamá y cosas así, pero igual se ha sabido aumentar las cosas y gracias a Dios se han dado las cosas. Roberto Sol, compañero de juego, motiva a este joven promesa del fútbol a seguir adelante. No, igual siento que ha sido de una gran bendición para él ya que está empezando a jugar fútbol y que bueno pues que lo está haciendo ya con nosotros ya que esa oportunidad no se le llega a cualquiera y ojalá pues yo siempre le digo que la aproveche y que trabaje fuerte para poder conseguir más minutos. Mientras tanto, el técnico de Jocoro Fútbol Club mencionó lo importante que es para este equipo contar con jóvenes como Alessandro que aparte de ser disciplinados tengan claro que para conseguir sus sueños hay que someterse a procesos que conllevarán al éxito. Bueno, la verdad felicitarlo primero porque realmente debutar en las circunstancias que lo hizo es de tener mucho valor, mucho coraje y la verdad que hay que felicitarlo y es algo que hay que admirarle a él porque pues la verdad se llenó de valor en este momento de debutar en un partido tan complicado, tan difícil buscando una clasificación por todos los momentos que querramos buscarle la verdad que me sorprendió mucho porque cuando lo llamé le di las indicaciones y todo él entró muy motivado, muy contento y eso me llena de satisfacción porque en ningún momento él evadió la responsabilidad que le estábamos enmendando para ese momento del juego así que realmente felicitarlo por eso. Por otra parte, Sara, madre de Christopher muestra su gratitud a personas que ayudaron y creyeron en su hijo y lo orgullosa que se siente. Entonces, han confiado en él gracias a Dios desde pequeño el profesor de educación física en su escuela tenía confianza en él tanto como en la alcaldía municipal el joven Cartagena luego así han venido confiando fue visto por el profesor Nalín Pastore y lo llamó para que fuera también él a participar en lo que eran las visorías para la departamental de Morazán así que como madre pues estoy más que orgullosa de todo lo que él con tanto sacrificio con tanta entrega apenas es un peldaño él se ha logrado pero es un orgullo de que tantos jóvenes que luchan por un sueño y otros que probablemente tienen el talento pero no tienen el apoyo a lo mejor de la familia entonces también como madre les invito para que todos aquellos que tienen talento poco a poco cuesta lleva muchos años porque Christopher como les repito desde su infancia a tal grado de que ya tuvo un pequeño premio de ser uno de los tres jóvenes que debutó en la mayor de nuestro fútbol nacional orgullosa pero principalmente agradecida con Dios por ese don que él le ha dado y por lo tanto pues tenemos que apoyar a nuestros hijos en cosas positivas Alessandro invita a los jóvenes a seguir adelante y luchar por sus ideales que por muy difícil que esté la situación que no se den por vencidos que luchen por lo que quieren que lo van a lograr y además de ser un jugador extraordinario una de las aspiraciones a futuro que Christopher Díaz tiene es el convertirse en un profesional de la salud con imágenes de Johnny García edición de Dorea Argueta Enrique Hernández Noticiero Telemas pues mantenerme en un equipo de primera división y poder llegar a una selección nacional si Dios lo permite ¡Gracias!